El presidente, como decía antes, se escucha, ¿no? Y creo que no solo con su discurso del martes pasado, miércoles, cuando hizo la conferencia de prensa, él hizo una autocrítica muy clara. Lo más importante es no solamente hacer la autocrítica, sino también tomar decisiones después, ¿no? Bueno, una decisión muy clara ha sido poner a un ministro de Economía como Nicolás, como ministro coordinador de toda el área económica. Creo que eso es un paso adelante, porque además, Nicolás Dujovne es quien hoy está negociando con el fondo. Entonces, es quien hoy tiene en la cabeza los pasos que hay que dar de acá en adelante. Otro, en el mismo sentido, es fortalecer los ámbitos de participación de nuestros aliados, tanto del radicalismo como de Lindita Carrió, y que se sientan aún más parte, ¿no? Que haya vuelto Ernesto Sanz a la mesa de coordinación, que nos reunamos todos un poco más seguido, sobre todo, para ver qué podemos mejorar.